El primer día la verdad es que entré en el hotel súper nervioso porque yo era la primera vez que entraba a un hotel a trabajar. Tienes que tener una rutina muy rápido. Tienes un protocolo y si no lo sigues pues allá se va a pique. Estaba un poco nervioso, yo no sé cómo se iban a tomar la gente, yo siendo gitano, pues que le sirviera o que le quitara el plato de la mesa. Aprender trabajando es un proyecto de mixto de empleo y formación dirigido a personas jóvenes, menores de 30 años, donde practican un entorno real y pasan por un itinerario formativo que es de limpieza, en cocina y en servicios de restauración y bar. Y están desarrollando el proyecto en siete hoteles de la ciudad. La conclusión general que sacamos de este proyecto es que ha sido un conjunto, un cúmulo de piezas bien encajadas. Una buena formación en diferentes departamentos, una buena planificación y proyección de las prácticas en cada uno de ellos y luego una buena predisposición de los alumnos para empaparse de formación y de experiencia dentro de las propias empresas. La verdad pensaba que el curso no iba a ser tan bueno, no iba a ser tan eficaz a la hora del mundo laboral. No me veía capaz tampoco. En cambio, con la ayuda de los profesores, de tus compañeros y de todo, pues se acaba haciendo ameno. Ya se los recomendé a muchos amigos, hermanos, y me parece que está muy bien para el futuro, ya sea porque las prácticas en empresa tienes opción de contrato laboral y aparte que aprendes mucho. Nos parece un programa muy completo, que da oportunidades a gente que a lo mejor, de otra manera, no podrían llegar a establecimientos como este, y que se demuestra que la gente que viene con ganas, que tiene actitud, que tiene proactividad para mejorar y que tiene ganas de agradar al cliente y que tiene ganas de llevarse bien con sus compañeros, tienen posibilidades de futuro y tienen posibilidades de integrarse perfectamente en cualquier empresa. La verdad es que ellos se han integrado perfectamente en el grupo de trabajo, no hemos tenido ningún problema con ellos. Puede haber que en algún grupo siempre haya gente que se acople peor, pero en este caso, genial, ellos han acoplado nuestra forma de trabajar, venían con interés, han aprendido. La primera vez que viniste a trabajar, bueno, no tenías ni idea ni cómo era el departamento de pisos, fueron toda una serie de aprendizajes que no tenías y que era como de pato mareado decir por dónde tiro. Yo me acuerdo cuando te mandamos a una habitación matrimonial que decías, la matrimonial no, que es muy grande, yo de las otras a mí no me importa, pero la matrimonial es muy grande, y después hacías la matrimonial, la pequeña, la doble, o sea que no tuviste problema ninguno en ese sentido. De por mí no me imaginaba que hubiera dado la talla. Yo al principio de empezar pensé, uff, para esto no voy a valer, tal, pero a raíz que pasaban los días y que una compañera te dice, ¡Buah, Juanra, que poquito tardas ya en hacer la cama, tal! Tienes que darte un poquito más de prisa con el baño y decir, ¡Venga, vamos a intentarlo un poco más, tal! Juanra, acuérdate siempre de ir de izquierda a derecha, no estés en el mismo sitio dos veces, tal. Y a raíz de que te van diciendo las cosas una y otra vez, pasan los días, cuando te das de cuenta van dos semanas y en dos semanas ya dices, déjame una habitación para mí solo, por favor, que quiero hacerlo rápido, a ver si doy estado a tu altura. Los alumnos en prácticas para nosotros son siempre una cantera de trabajadores para el hotel. Un porcentaje elevadísimo de trabajadores del hotel se iniciaron en prácticas en nuestra compañía, bien sea en este hotel o en algún otro hotel, empezando por mí mismo. Entonces, bueno, pues siempre esas prácticas tienen la posibilidad de demostrar mucho más que en una entrevista de media hora, con lo cual, pues siempre, bueno, pues hacemos cantera para llamar, pues a lo mejor en un principio para banquetes, para cosas, tal, y bueno, y con posibilidad de a futuro, pues que pueda surgir una vacante y contar con gente que ya conoces. Todos los años de estos colectivos de prácticas que tenemos en el hotel, siempre hay alguien que reúne las condiciones necesarias para conseguir un contrato en el hotel. Lo que buscamos, básicamente, para un personal base del hotel, con tener voluntad de trabajo, ganas de trabajar y capacidad de aprender, muchas veces es suficiente para tener una oportunidad de un contrato laboral en temporada, en cualquiera de los departamentos en los que hacen prácticas. Cuando empecé el curso, que no me veía ahí, no me veía trabajando, no me veía llevando un trabajo, llegar a las siete y media, ocho y media y salir a las tantas, pues no lo veía, sinceramente. He conocido cosas que, y he hecho cosas que jamás en la vida pensaba que iba a hacer, una cama, un huevo, atender a una persona con su debido respeto e igualdad. Yo pensaba que quitarle la plata pues a un fiscal, por ejemplo, a un cura, pues, ¿sabes? Yo qué sé, me iba a mirar de otras maneras, de tratar como de otras maneras y no me doy cuenta, los precios a veces no tenemos nosotros. Se le tiene que ver una actitud positiva, buena, se le tiene que ver que le gusta la profesión, porque el primer día, a ver, ellos pueden darte a entender que le gusta, que quieren eso, pero a partir del tercer día a un alumno se le ve si en realidad le gusta este trabajo, en este caso la cocina, o no le gusta. Entendíamos que la filosofía de este programa, Aprender Trabajando, es justo la filosofía que nosotros entendemos que debe ser. Un reto importante es que los alumnos venían sin una formación previa, alumnos de colectivos distintos a los que normalmente tenemos, de los centros de formación. Los primeros días siempre te sorprenden mucho y los ves siempre con los ojos como platos y cuando le preguntas algo pues ellos siempre, siempre se están diciendo que se sorprenden de todo. Tener chicos y chicas así hace que el equipo se sienta muchísimo más cómodo y con que les enseñen con más ganas, claro. Tener una persona al lado que quiera aprender eso te da muchísima más fuerza para enseñarle día a día. Me interesa de que en un futuro pudiesen cubrir algún tipo de servicio, de vacante en el hotel. Creo y considero que se merecen que tenga totalmente una oportunidad de trabajo laboral, sin duda. Antes una oferta de camarero no me veía, no creo que la cogiera, no creo ni que me presentara y en cambio ahora después de toda la formación y todo lo que nos enseñaron pues me veo preparadísima. La primera puerta que yo abrí no fue la del hotel sino fue la de mi mente porque yo estaba acostumbrado a ir al mercadillo, a ser mi tesorero, a ser mi autónomo, a ser mi... He cambiado todo eso por unas pautas, hoy va a ser una sonrisa, mañana va a ser otra, siempre es diferente. ¿Para qué me he servido? Para darme de cuenta de que el mundo laboral, seas gitano o no, puedes buscarte la vida de lo que sea. Saber que cuentan conmigo para algo, de saber que pueden confiar en mí y dejarme un trabajo, hazlo. Y cuando vengan, que no vengan a mirarme cómo van y tal, en ningún momento no, si cuando termine, ya termine. Inspeccionaron el trabajo y me dieron las gracias y que sí, que lo decía muy bien, que siguiera así. Y yo eso me lo tomé pues en la gloria, en la gloria, una nube, yo qué sé, de esas... No me sale ahora la palabra. Ese orgullo, satisfacción, ¿sabes? De decirte que has hecho una cosa bien, ¿sabes? Que cuentan contigo. Pues muy bien, de verdad que mariposas en el estómago, pues estás enamorado, vamos, pero del trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!